La colección ICA está compuesta por una cantidad de obras importante que quedaron de una serie de eventos organizadas y patrocinadas por la empresa Industrias Kaisers Argentina que estuvo en Córdoba hacia mediados fines de la década de 1950 hasta 1967. Esta empresa utiliza como una estrategia de publicidad y de inserción en el medio local a distintos eventos culturales, deportivos, como medios para justamente insertarse en la sociedad. Entre ellos organiza una serie de salones de arte, también impulsados por una serie de artistas que trabajaban en la empresa en el área de publicidad justamente. Luego del quinto salón o del cuarto salón se empieza a pensar en una bienal. La Bienal en ese momento a nivel mundial era un evento internacional de arte donde se concentraban los artistas más importantes del momento. La colección ICA posee obra desde 1958 que corresponde al primer salón que se dio. El contexto de Córdoba desde esa época era muy propicio para el desarrollo de la producción artística. Tenemos una Córdoba en expansión a nivel urbano, tenemos la empresa ICA que se instala en la zona de Santa Isabel, los barrios periféricos empiezan a crecer y también tenemos el desarrollo de la industria, la industria automotriz promueve también ese desarrollo en un momento de políticas desarrollistas donde también la sociedad de consumo comienza a crecer. En 1962 se desarrolló la primera Bienal Americana de Arte. Esta Bienal se expuso en el Museo Carafa y estaba compuesta por cuatro países participantes, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Entre las obras que circularon en ese momento, el informalismo, por ejemplo, fue uno de los corrientes más presentes. Fue una muestra relativamente pequeña, pero que tomó una gran dimensión y que permitió entusiasmar a la empresa, al gobierno, a la Universidad Nacional de Córdoba, que fueron participantes en esa organización, a generar una Bienal mucho más importante que fue la segunda Bienal. Esta exposición ya se articuló fuertemente con la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y se desarrolló en el pabellón Argentina. Una característica que podemos decir de esta exposición, donde se involucró a mayor cantidad de países de Latinoamérica, como Bolivia, Perú, Venezuela, además, bueno, de Brasil, Uruguay, Chile, que estaban, es la participación particularmente de la crítica Marta Trava, quien, dentro de los del jurado, proponía la discusión sobre el arte latinoamericano. Estamos en el año 1966, cuando se realiza la tercera Bienal. Si bien el contexto local es bastante conflictivo, la Bienal se decide volver a hacerla. Y en esta Bienal Americana de Arte, uno de los rasgos característicos es la circulación, igual que en las anteriores, de una diversidad de corrientes, pero con un fuerte carácter POC. Durante las tres Bienales, se realizaron diferentes actividades paralelas, organizadas por los organizadores de la Bienal o por las distintas instituciones participantes. Es interesante nombrar a una actividad puntual que se dio en el año 1966, en el marco de la Tercera Bienal Americana de Arte, en el centro de Córdoba, organizada por un grupo independiente de artistas, entre los que estaba Oscar Brandán, en combinación con otros artistas de Buenos Aires, pertenecientes o integrantes del grupo Instituto Ditela. Este evento, que era el Festival de Formas Contemporáneas, fue conocido o nombrado por el público de Córdoba como la Antivienal. En esta Antivienal se mostraban algunas corrientes artísticas que no habían ingresado en el espacio oficial de la Bienal y había performance, había música, había instalaciones y generaron en el público cordobés era de tal ruptura que generó cierto rechazo por un público más conservador y hubieron algunos inconvenientes en el desarrollo de esta exposición. Gracias por ver el video.